Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Una fuga de gas en un ducto de petróleos mexicanos causó una fuerte explosión e incendio de combustible la mañana de este lunes en la comunidad Rancho Seco, en Celaya, a un kilómetro aproximadamente de la planta de Abón. Los primeros reportes no indican personas fallecidas o heridos a causa de esta explosión. Elementos del ejército acordonaron la zona y advirtieron del riesgo de explosión que abarcaría o podría dañar una zona aledaña a medio kilómetro. Aunque la zona está ubicada entre cultivos, muy cerca está una planta de cosméticos que ya está siendo evacuada. En toda una fuga de gas natural, la cual se alcanzó a incendiar, existe riesgo de una explosión. Una explosión de esta naturaleza alcanzaría un radio de acción de aproximadamente 500 metros. Nuestra función aquí en este caso es acordonar el área y evacuar a las personas. Ya se invitó a toda la población a evacuar. Sin embargo, hay gente que insiste en regresar por sus animales, por sus cosas, principalmente los del caserío que se encuentra allá a inmediaciones. En San Miguel Allende, poco después de la medianoche y hoy por la madrugada, la ciudad se vio azotada por una fuerte lluvia acompañada de granizo con diversas afectaciones en vialidades y puntos neurálgicos del paso de agua pluvial. Protección Civil señaló que las principales afectaciones en vialidades fueron provocadas sobre todo por basura, rama y hielo que obstruyeron las rejillas de las bocas de alcantarillas ubicadas en las calles Canal, entre San Pedro y Rivera, ancha de San Antonio y Codo, además de Santo Domingo, a la altura del Hotel Atascadero. Además, informó que las siguientes calles permanecen cerradas a la circulación. Calle Santo Domingo, en el tramo Positos a Real de Querétaro, lateral del libramiento por acceso al Club Colonial por acumulación de lodo y piedras, callejón de Atascadero y la calle San Rafael, entre Antonio Abad y San Pedro por una caída de árbol. Durante la misa de Mauricio García Flores, líder sindical del ISEG, familiares y amigos exigieron justicia y esclarecer los hechos. El ataúd de García Flores fue bajado de la carroza por familiares que entre sollozos lo guiaron hasta el altar, donde en su sermón el padre exhortó a la resignación. Eloísa Badillo, secretaria de Interior y Actas del Sindicato del ISEG, lamentó el asesinato de su compañero y pidió a las autoridades ministeriales que esclarezcan el crimen al rechazar que Mauricio tuviera amenazas por actividades sindicales. Estamos muy tristes, los compañeros, sus familiares. Pedimos a la autoridad que este hecho llegue a esclarecerse. Pedimos a la autoridad que siga con las investigaciones. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Hasta aquí la información. Yo te invito a que continúes al pendiente a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bani Jaramillo.